por eso y no se querían hacer pues pero no no le hicieron al diablo es feo poner las manos te va a caer ve si así es que no la frenen así así es feo si me tuvieron como un minuto ahí arriba si es que esto ya estaban fregando para todas las normas de aventurera y eso no la votan por nada si mire de cada un minuto me tiré y es que ya fue bancada el baldo hilo y julio de que no que lazo va a quedar aquí pero como están viendo que están haciendo los pichitos van a venir a hacer eso también porque no ponen un pie en cada en cada lazo la estabilidad porque ya veo la idea de la niña nada nada no la frenen no la frenen ahora sí ahora sí suéltela abuela ah jajaja 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 Dale, ahora sí, vos. Ah, ¿cómo? Ah, pero es que estás maniado a cruzar. No, no, no tiene nada ahí. Bueno, te prende, quiero ver. Ah, pero no, fíjese. Así le va a rargar. No, hombre, los dos pies, digo yo, en cada lazo. Así, así. Un pie en cada lazo. Dale así. Mire, cada vez más cerquita viene. ¿De dónde? Ah. ¿Ustedes quieren jugar en eso? No, bien, la niña derrotada. ¿Querés jugar ahí? Ella está decidida, ve. Ah, ¿cómo que no? Puta la regalina. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ah, pero esto casi tapa el suelo. O ya va topando, mira. Ah, porque pesa más. No, lo que pasa es que la norma no pesa nada. Por eso es que ya no topó. Es que es el nudo el que se va a bajar. Dale, bonito. ¿Pero que ya un poquito pesa el diablo? No, es que ya más abajo, mire, el lazo, cama. Ah, ¿qué te voy a ganar? No, ese el lazo no estira. Bueno, estira un poquito. Sí, así quería yo. El blanco, que más así es que estira. Sí, para llegar hasta allá por inversión. La Alejandra tiene un deseo, diablo. Guay, guay. Quiere llegar hasta allá, dice, pero así recto. Pero con el lazo y el puche. Baja el sillón, déjame. ¿Por qué? Sí, déjame después. Aquí cumplimos tres débiles. Anda, por favor, ¿qué puedes hacer? Está bueno. Sí, está llorando. No vamos a hacer con el bicho para la entrega. Bueno. Es posible. Yo me quería que me agarra todo así como tenía la décima y se me lo hicieron. ¿Ah? ¿Te vas a agarar todo? Ah, de tenerte así en el aire. No, pero es que la tuvieron más de lo normal ahí, la tuvieron. Mama, ¿qué buena es? Y descalza, mejor, Norma. ¿La buena del partido? Pero ayúdale, esperate. ¿Esto, dicho? No, está pura, está bien, RTV. ¿Verdad? Y cuál es el miedo, Poco? Bien, Kik Kardashian se ve. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Ay, ahí está la vez y ve. Ajá, así ve. Ahí está la vez y ve. ¡Ay, sí ve! ¡Pela! Con la piñata, la piñata, sorda. La piñata. Yo pensé que hagan a agarrar a golpear a la que ya iba. ¡Huela! ¡El palo, el palo! ¡Ah! el balón para lo otra 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 ya no aguanta diablo jajajaja no te quieres tu vida porque si me subo van a decir que yo estoy en calle Esta acostumbrada a que como el chavo, el yoga radio ah Ah Eh, eh 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 ay ya 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 y todo en todo nosotros normales en la única que está riendo Y todo, nadie, nadie se reía Miren, todo es normal y aquellas riendos de carcajadas Gracias aquí también El sapo, el sapo, el sapo ¿Cómo se vio? ¿Cómo se vio? ¿Usted suba? ¿Cómo se vio? Sí, camarón, camarón ¿Qué se suba? ¿Qué se suba? Es que con cámara Ah, va, va Es que el diablo pesa La norma sí vuela Vuela Tira los dedos Fulzado, los lleva Corre ahora Ahí ya siente paloma cuando la jala la bunda Vuela Es que vio A ver No se va así, beca Vuela Tocando, iba Este iba tocando de todos lados, creo yo Por lo que le hablo solo del otro lado No, 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 no No, no, no Qué buena la dirección Vuela, para cama, para camarón Vuela, vas a ver si Yo le dije ¿Vos no le hiciste bien? Ya bien, 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 bien Cama con Gina Cama con Gina Y salía volando Cama Con la GoPro Con el trono Y todos confiaron en mi nudo Ya, mira Ay, no Todos confiaron en mi nudo Si, este es el diablo, pues, no Gracias Gracias por la confianza De verdad Pero ha resistido Muy buen servicio Cuando estaba tirando la piedra Se le estafó Y mira, ahorita Nosotros aquí Está de darle A santiarnos, vamos Yo todavía vi en el primero Este, el juego No, no, no Ahí está, ahí está Pero no es más duro Déjame, déjame ¡Fuera! ¡Ah! Anda, seguí, perra Se va atrapando No, es que Mucho pesa Ya, ya lo bajaron Es que da mucho pesa ¡Opa! 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 Mucho pesa Mira, por el ojo Puedes arrastrar en el suelo ¿Cómo está? ¿Por qué no lo levanto de poquita? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espesor, eh! ¡Diablo, dale! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Muy poquito, doña Anil! ¡Muy poquito! ¡Muy poquito! ¡Muy poquito, doña Anil! ¡Ay, Dios! ¡Se va a ver! ¡Se va a ver pura la bola donde se sube Maynizalgo! ¡Qué gran hoyo va a ser aquí, hijo! ¡Otra, mamá, fue la piñata cuando ponen julio! ¡Ja, ja! ¡Yu finutí! ¡La Jenny, calma! ¡No, que no le toca! ¡Así se ve! ¡Otra, su que no toca, no toca julio! ¡Y que empezó conmigo! ¡Tal vez aquí le vemos el abio de julio cuando grite! ¡No, se la piso para así! ¡No! Se ve pura las cartachas! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ya se les... ¡Ya se les... ¡Nada, ve! ¡Nada, ve! ¡Nada, ve! ¡La panza! ¡La panza, abuelita, papá! ¡Oca! ¡Una Winnie Puja, ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El labio de julio! ¡Si es el dueño del juego, que con toneladas no se puede jugar! ¡No se puede dar mucho peso! ¡Mucho peso! ¡Pues por qué! ¡Tiene peso máximo! ¡Sí, tiene peso máximo! ¡Ale, sí, tiene peso! ¡Ale, sí, tiene peso! ¡Miren! ¡No oyó ese ruido! ¡No oyó el ruido, Cama! ¡Pero no la rama! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la rama la rama! ¡No es que es por la mente! ¡La rama es por las piñatas, no por Agulio! ¡Se pareja por las piñatas! ¡Ya de el parco! ¡No, mete, pega como tú! ¡Ya entendí por qué no le quería enseñar el bicho! ¡Se pareja la pija! ¡Ya ayudamos! ¡Así va la regla! ¡Sos alérico! ¡Sos alérico! ¡Sos alérico! ¡Para que la boca me picó! ¡Vaya! ¡El propio labio! ¡A mí me picaron! ¡Quítate la mano! ¡Qué bonito! ¡Quítate la mano! ¡Mira, ya no se puede ir a esperar uno! ¡¿Qué bonito?! ¡Mira! Unas amiguitas ¡Maj! ¡Las chiclinas, chiclinas! ¡Quítate, Julio! Cuidado cuidado, cuidado! ¡Para las que se hacen eso! ¿Cómo se llaman? ¡Este... ¿Cómo se llaman? ¡Una vispa que se ponga un niño! ¡Que la otra lo también velo te deo! ¡Mira los deo! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Chicle! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ouuuh! ¡Vuela! Si, peligroso Salva a los sapos, salva a los sapos Y el sapo, porque el otro no le vea nada La cara, la cara El sapo, porque el otro no le vea nada El sapo, porque el otro no le vea nada Si, cabal cerrado, los ojos lo lleva No importa La Jenny, la Jenny Esa vieja Agarrala Igual que en la anterior Solo la voy a jalar Eso dale Maldon Pero ni Julio hizo eso Bien, espérate que la vecina pasada Vuela Vuela El palo, el palo Y eso que le están dando recto Tiene miedo al palo, no pregué Pero le están dando recto A nosotros así Vuelta 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 Si solo Henry lo va a hacer Si solo Henry lo va a hacer Si solo Henry lo va a hacer Allá hay mucho que decir No vos no metido Henry Henry ¡Ay dios! El más rápido me va a botar No! Mira, así tenía que ser baldo Vuelta que me deja que la boca Vuelta 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 Eso Vuelta 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 Жude Vuelta Vuelta Puyo Vuelta Vuelta Wuelta Vuelta 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 ¿Vuelta Vuelta A mí me gustó, pero lástima estos palos.